Como el que esta primero y cuando como les respete Pijan como el de la piel A mi nariz a mi piel Y aunque no ve nadie me ama Ama lo que vive el pecho Como dicen Y yo tengo un plato Que me voy a robar el baño Que me voy a robar la que esta mansión Que pistola tiene tu Como el ciudad de Chupilla Chupilla de cuentos Que me voy a chupilla A la cabeza es la que me da culpa Y tu puedes a Papel 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!